¡Suscríbete al canal! No, me estás jodiendo, pedofilia, eso es todo. ¡Qué hora, puto! ¡Ah, sos vos! Boludo, no, la concha de su madre. ¿Cómo se puede estar cogiendo un nene de como 13 años si tiene como 23.000 años? Dale, viejo, un poco de pila. Pedofilo de mierda. Dale, encima ni pene tiene. Acaba de nacer, 30 segundos de vida tiene.